Y ser educado en tiempos de terrorismo es muy distinto de ser educado hoy. Los que estuvimos en el sistema educativo en tiempos de terrorismo teníamos que dar cuenta de todo. A dónde íbamos, a qué hora regresábamos, porque por ahí pasaba un coche bomba, por ahí había una redada, por ahí entraba... Entonces los padres tuvieron mucha aprehensión y controlaron a sus hijos en todos los aspectos de su vida. Los resultados los estamos viendo hoy también. Pero de otro lado no les informaron a sus hijos conforme pasaron los años que había pasado en este país. ¿Qué puede hacer hoy el Ministerio de Educación? Y yo sé que está haciendo, pero yo he visto la información publicada en los libros de cuarto y quinto y media. Y la verdad es poca cosa. Además, ya donde esos capítulos finales del libro de historia de cuarto y quinto y media, que ya está toda bala y ya terminó el año. El gobierno de Leguía, Velasco, chao. Terminó. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Bueno, hay varias cosas. Efectivamente, estamos creo todos conscientes que la historia, tanto la pasada como la reciente, es un derecho de los chicos el conocerla y la escuela la debe trabajar. Como que debe estar en los textos escolares puestas de la mejor manera posible. Pero la información sobre cómo queremos vivir los peruanos, cómo queremos vivir en una sociedad, tiene que venir como de tres fuentes que tienen que ir confluyendo. Una es sobre lo que tú decías, los cuentos y los relatos de los adultos, el papá, la mamá, el tío, el vecino, etc. ¿Qué pasó? Que cuentan sus experiencias de vida y en eso van transmitiendo el tipo de sociedad y los riesgos, los miedos, las precauciones. Y ya cada vez más los adultos conversan menos con los chicos. ¿Es un problema detectado realmente por el Ministerio de Educación? Es un problema que detectamos de muchas maneras, desde las horas de trabajo que tienen que tener los padres, hasta este tema de los chicos tienen muchas tareas, hasta el tema de mandarlos más temprano al colegio también. Pero muchas formas por las cuales cada vez los papás, las mamás tienen menos tiempo de hablar con ellos y tener estos espacios de adulto joven o de adulto niño, en donde el niño es una esponjita. Está escuchando siempre lo que cuentan los padres, entonces las anécdotas entre los padres, las reuniones familiares, las reuniones entre los amigos, de los papás o de las mamás. Eso es muy importante que el niño esté presente, porque aunque no sea parte de la conversación, mejor si lo es, es una esponjita que está captando todo lo que escucha. Entonces van poniendo en su memoria los elementos de su vida, que han sido de sufrimiento, de éxito, de placer, etc. En segundo lugar, por supuesto, está la escuela, que lo estaría al final, y en tercer lugar están los medios de comunicación. Pero no podemos sustituirlo todo, doctora. No, no hay que sustituirlo todo, hay que mirarlo en conjunto, ¿no es cierto? Recordemos que, ¿quién hace la nacionalidad en los Estados Unidos? El cine y la televisión. ¿Cómo forjamos la conciencia? No, los padres fundadores le hicieron. Sí, pero digamos, ¿cómo la transmite? ¿Cómo transmite esa lógica del fundador? Pero con un fuerte componente de cine y televisión. Pero fíjese, todo el siglo XIX en Estados Unidos, que es la consolidación de la nación, no tenían ni cine y televisión. Y lo que había eran valores cívicos, que se transmitían a través de la educación. Pero le llegan a la siguiente generación, cine y televisión, y no llega al resto del mundo. Lo mismo nos pasa con la Segunda Guerra Mundial y nos pasa con el Holocausto. Los que no estuvimos ahí y no podemos tener la transmisión directa, digamos, de la televisión, tuvimos el cine, la televisión, para eso. Pero la escuela, que es lo que, digamos, es en este momento mi responsabilidad, tiene que hacerlo de dos formas. Poniendo los temas, tanto en el currículo como en los textos. Y eso está, pero tenemos que entender que ese es uno de los diez capítulos que nos toquen el año. Y ese es un curso de los seis cursos que tienen que hacer los muchachos, porque también me van a reclamar y la ciencia y la matemática. No, por supuesto, por supuesto. Pero hay la otra forma, que también es parte de la agenda del Ministerio de Educación. Bueno, ¿cómo formamos en el conjunto de comportamientos, actitudes y valores que soportan que el chico quiera vivir en una sociedad democrática? Así es. O sea, si al chico lo obligan a practicar para el desfile escolar, ¿no es cierto?, diez horas a la semana, ¿qué es más importante? ¿Que marche en 28 de julio o que sepa qué cosa es la democracia y por qué hay que defenderla? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y además que tenga actitudes democráticas, que aprenda a que los conflictos se resuelven con el diálogo. Aprenda lo que son las normas, porque eso es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Eso se aprende normalmente en inicial. Eso se aprende desde la inicial... Claro, negociar. ...al conjunto de la escuela. Tenemos en la escuela el trabajo de proponernos educar para una cultura de paz. Eso significa cultivar en tolerancia, cultivar en juicio crítico, significa... Por supuesto, son valores. Ahora, cuando se... Cuando esto empata con la información que viene por el capítulo de un curso o ese tipo de cosas, tiene sentido. Claro. Y se van matizando las dos cosas y las vamos conmigo. Ahora, tenemos un problema, porque el caso del terror en el Perú es la historia reciente vivida por la generación de los padres y de los políticos que están vivos. Entonces, todos quieren que les pongan su comercial, ¿no es cierto?, en el texto. Yo escuchaba, por ejemplo, a un congresista fujimorista diciendo que hay que exaltar la figura de Alberto Fujimori. Claro, como le explicas al niño que está preso, pero en fin. Se da cuenta, porque es el salvador del Perú frente al terrorismo. O gente que dice, por favor, me exaltas la figura de Alan García. O me exaltas la figura de Fernando Belaunde. O, entonces, salirnos de esa lógica política... A veces es un tema difícil de la historia contemporánea, ¿no? Así es. Cuando los actores están en vida, siempre hay esta posibilidad de controversia. Los textos tratan de ser lo más equilibrados posible, ¿no? Claro, pero por ser tan... Pero con eso... A veces en el juicio no hay una condena, no hay una... Yo he leído el texto, no hay una sensibilización frente al dolor del otro. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, tantos muertos, no sé qué, pa, pa, pa. Es casi como leer una nota de prensa, ¿no? Es una cosa escuelta. Claro, pero lo que pasa es que ese es el texto, pero el texto tiene un conjunto de actividades. Y el currículo también provoca un conjunto de actividades que tienen que ver con cómo tenemos... O tenemos la sensibilidad, o adquirimos un juicio, o formamos un juicio. Y que además tratamos de que tenga que ver con múltiples fuentes. De tal manera que no adoctrinemos a los niños, sino les ayudemos a comprender y a tener... Ahora, hay una experiencia interesante. El gobierno regional de Huancabelica, por ejemplo, está haciendo un texto, una guía trabajada con el IDL. Y así se puede hacer para Ayacucho, para determinadas zonas, o que cada comunidad... Es decir, no puede ser que un niño que vive en Miraflores no sepa lo que es Tarata. Claro. Porque es su barrio, es su zona, ¿no? Claro. Igual tendría que ser en cada zona del Perú, saber lo que pasó ahí. Lo que pasa es que está previsto que los maestros contextualizan, ¿no es cierto? Y que hacen una relación con su entorno. Es más, cada escuela debe hacer lo que se llama su proyecto curricular institucional. ¿Qué es? Que tú agarras el currículo escolar y dices, ¿eso cómo se aplica y cómo es relevante para mis alumnos de esta escuela, que viven en esta ciudad o en este barrio? Uno de los problemas más graves que tiene el magisterio hoy es que no sabe programar. Y es una de las cosas que estamos trabajando. Por eso ahora, una de las estrategias más importantes que vamos a multiplicar y potenciar es la que llamamos de acompañamiento pedagógico, ¿no? Que es que no solamente se recibe el curso, sino que luego vamos al aula con el docente a mirar cuál es la dificultad que tiene en el terreno. No solamente en la formación teórica, sino en la práctica. Bueno, esperemos que los chicos hayan aprovechado todas estas semanas para preguntarle a sus padres más qué fue lo que pasó. Vamos en los minutos finales a lo que están haciendo ustedes para este año. Han contratado 14.000 maestros ya, y lo han hecho en enero, lo cual es una buena noticia. Usted sabe que hay mucha corrupción en el sector. Los contratos a veces son un tráfico. Hay gente que la contratan en marzo y no le pagan hasta mayo, porque además el sueldo de abril hay que entregarlo a quien te consiguió el contrato. Qué error. Eso pasa. Sí, sí, sí. Estamos tomando todas las previsiones que se puedan. La primera es efectivamente poner pie en el acelerador para ponerlo en enero y poder tomar provisiones. Un ejemplo, en dos regiones el examen se cayó por errores. Lo pueden volver a tomar sin que peligre el contrato. El año pasado el contrato fue 22 de febrero. Si se te cae un examen ya no tienes forma de hacerlo. Y además estos son para contratados. Este examen es para contratados. Ojo, no es carrera pública magisterial. Eso es una cosa distinta. ¿Cuándo se va a abrir exámenes para carrera pública magisterial? Nosotros queremos hacer unos ajustes a la norma que nos permitan mejorar la línea de carrera, que nos permitan admitir nuevas funciones al magisterio y que nos permitan una mejor incorporación a la carrera. ¿Qué porcentaje tenemos de maestros en la carrera? Tenemos 25.000 en la carrera. Que no es ni el 10%. Ni el 10% del total. Entonces yo espero que para el segundo semestre volvamos a abrir el ingreso a la carrera y con una fórmula que haga que el proceso sea más acelerado. Y finalmente, Escuela Marca Perú. Este proyecto de educación intercultural bilingüe, escuelas rurales en red. Usted ha dicho que es la mejor forma de mejorar calidad educativa en el lugar donde más lo necesita. Nosotros vamos a tener tres estrategias de trabajo con educación. Tenemos una estrategia general para todos, porque entre todos también tenemos que mejorar y tiene que ver con cómo van a tener sus textos, sus maestros, sus locales y capacitación docente. Tenemos un segundo grupo donde tienen un añadido que es acompañamiento pedagógico que están en lo que son los presupuestos por resultados. Y tenemos un tercer grupo de escuelas que son nuestras escuelas modelo, esas que queremos llamar Marca Perú, que van a tener un combo de excelencia porque van a ser nuestras escuelitas top. Esas van a ser el modelo de la escuela que queremos en el Perú. Bueno, Ministra, se nos quedó el tiempo corto, como siempre. Yo le agradezco que haya venido y que hayamos podido discutir temas de coyuntura y también temas de lo que debe ser el futuro de la educación peruana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tanto de gusto. Y nosotros vamos a un corte. Rezamos con mucho más. No se muevan. Chau. Chau.